Rock del Ascensor 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 Bebo por no recordarlo, bebo no puedo sufrir, sé bien que sois amigos y que vais a comprenderme, bebe conmigo, bebe junto a mí. Yo quiero beber otra copa, un poco de whisky. No encuentro reposo ni calma para esta pena que llena mi alma. Bebo por no recordarlo, bebo no puedo sufrir, sé bien que sois amigos y que vais a comprenderme, bebe conmigo, bebe junto a mí. Bebe conmigo, bebe junto a mí. Júrame que mi amor de tu amor vivirá, júrame que mi cielo tu cielo será. Y aunque varían las cosas, mi querer de tu ser no será, ni morirá como las rosas. Júrame que en tu sueño me habrás de soñar, júrame que aun temiendo sufrir, vas a vivir a mi lado el minuto mejor. Júrame que serás tu amor, guarda bien el juramento, no se lo lleve el viento, mi canción romántica será el sol de tu verdad. Júrame que en tu sueño me habrás de soñar, júrame que aun temiendo sufrir. Júrame que en tu sueño me habrás de soñar, júrame que en tu sueño me habrás de soñar, júrame que en tu sueño me habrás de soñar. Tan solo tú, tan solo tú, tan solo tú, tan solo tú. Tan solo tú, tú podrás encaminar mi destino y darme feliz. Y tu sueño me habrás de soñar, júrame que en tu sueño me habrás de soñar, júrame que en tu sueño me habrás de soñar. Tan solo tú, tan solo tú, tan solo tú, tú serás mi único amor para siempre, por toda la eternidad. Tan solo tú, 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 tan Siempre viví en las tinieblas Siempre viví en la maldad Hoy conocí la ternura Hoy conocí la verdad Tan solo tú Tan solo tú Tan solo tú Tú serás mi único amor Para siempre Por toda la eternidad 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 To sayfっぽ Gracias.